Bien, Camilo Loret de Mola, ya han identificado el cadáver, Camilo, buenas noches. Buenas noches. El cadáver de esta persona que aparece en un hospital, que tenía 15 días en la cisterna en el hospital. Así mismo, terrible. Esto es en San Antonio de los Baños, la actual provincia de Mayaveque, en otra época era provincia de Habana. En el hospital, los trabajadores del hospital empiezan a decir que huele mal el agua que sale por las llaves, y que huele mal el agua que se sirve para tomar, que hay un olor fuerte, y son los propios trabajadores los que van a chequear lo que en Cuba se conoce como la cisterna, que es el depósito de agua que hay en el piso, y cuando abren encuentran a un enfermo de cáncer del hospital que llevaba allí 15 días muerto, Vilo Mantilla, pero además, por si fuera poco, encontraron además sillas de ruedas, escombros, basura en el tanque de agua que estaban tomando todos, enfermos y médicos. Pero nadie se explica si a este hombre lo tiraron, si se cayó, porque hay que destapar. Vaya, no es un lugar al que se llega fácilmente. Y entonces, está la investigación andando, pero además está todo el mundo con los pelos de punta, porque estuvieron tomando durante 15 días agua contaminada. Ya estaba contaminada anteriormente con la silla de ruedas y con la basura que tiraban allá adentro. Pero en esto llegó a puntos increíbles. Veamos en qué termina la historia. El enfermo se llama Vilo Mantilla, te repito, era un tipo que estaba enfermo allí, que todo el mundo lo conocía a mayor de edad y que se le estaba atendiendo crónicamente por sus padecimientos de cáncer. Bueno, y cambiemos de tema, lamentable, averiguaremos de verdad cómo termina la historia. Estados Unidos está reduciendo visas para los inmigrantes cubanos, pero está favoreciendo las visitas familiares, por lo menos en los cuatro meses de este año. Yo creo que favoreciendo es un eufemismo. Todos los niveles de visas se han caído increíblemente en el primer trimestre de este año, que empezó en octubre del año pasado. Ellos están sacando los récords de esta primera etapa del año y están diciendo que el récord demuestra que las visas de turismo de Cuba, las visas de visita han caído drásticamente con respecto a los años pasados. Y que con respecto a lo que pasó el año pasado, este año han dado un poquito más de visas de reunificación familiar. Lo que pasa es que se anuncia de una manera, caen las visas de visita, aumentan las visas, no aumentan no, nunca han llegado al límite anterior. Lo que le están dando es un empujoncito. Hay un porciento de visas más, un pequeño porciento. Pero la situación de la visa de los cubanos es tan complicada como la del resto de los latinoamericanos en este momento. E insisto, recuérdense que una de las medidas que se está proponiendo por Trump en un comunicado que emitió ayer... Y que lo hablamos al principio. Y que lo hablaron en el segmento anterior, es que los países en los cuales las personas habitualmente se quedan cuando vienen con visas de turismo, se les va a cerrar la entrada al país. No va a haber visas de turismo para aquellos países emisores de gente que cuando llegan aquí no cumplen. Así que imagínate, estamos en Candela también, como se dice, en un buen cubano. En un buen cubano. Mira, pero antes que se va a... Candela llega a diciembre y el estreno de la red avispa, ¿no? Va a ser ahí, hay un venezolano, por cierto, trabajando. Sí, seguro. Los mejores artistas, los más conocidos artistas latinos de Hollywood están en este proyecto, que es la historia de la red avispa, la película de los espías cubanos, que allá le dicen los héroes, los cinco héroes, que se va a proyectar en premier espectacular en Cuba. Está Gael García Bernal, está Penélope Cruz y está el venezolano Ege Ramírez, que es la sensación en Hollywood. Y está también el brasileño que hizo de Pablo Escobar en un serial de la televisión que se ha visto mucho en este tiempo. Pero te cuento, cuentan una historia hermosa de la situación de los espías y le toca hacer de esposa sufrida a Penélope Cruz. Imagínate. Perfecto. Gracias, Camilo. Mañana nuevamente la sección y lo que está pasando en Cuba. Por ahora, hacemos una pausa, no se aparten.